Buen día a todos. El día de hoy estoy muy contento de recibir, además de alguien que aprecio a título personal, a la directora general de Vitalis, Maribel Monterrubio, que nos va a platicar un poco acerca de la novena edición del Foro Internacional de Pensiones, y que Vitalis ha venido promoviendo por mucho tiempo y que esta vez lo categoriza, como siempre de forma muy creativa, con el nombre de arte y cultura, los colores del ahorro. La verdad es que en un mundo donde la longevidad va a ser una nueva forma de dialogar con el ser humano, donde pasaremos con el paso del tiempo incluso más de la cuenta en el tiempo de retiro, sabiendo que la medicina y los desarrollos tecnológicos cada vez alargan más nuestra estadía en este mundo. Y en una obsesión y en un camino muy largo, Vitalis ha venido queriendo contribuir en concientizar a las personas para que aporten a su yo futuro y que mejor a través de este foro, que sinceramente he podido estar y es asombroso. Maribel, muchas gracias por estar con nosotros y además por compartir con Scandia esta obsesión de socializar mucho, conversaciones alrededor del ahorro y cómo esto puede mejorar nuestra vejez y nuestra vida, que hoy parecería que va a ser longeva para muchos de nosotros. Bienvenida. Gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por ser parte de esta visión. Scandia ya lleva varios años sumado a este proyecto, siendo uno de nuestros patrocinadores principales. Y bueno, primero que nada agradecerles a ti y a tus equipos por esta distinción, por sumarse a nuestra visión. Sabemos que ahí compartimos juntos este sueño de poder ver un México sin pobreza en vejez, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Muchísimas gracias por ser parte del foro y por acompañarnos en estos años a ir cada vez más creciéndolo y llevando el mensaje a muchas más personas, ¿no? Gracias, Maribel. Y platícanos un poco cómo va a ser el caminar. Sabemos que hoy solamente el 1% de las personas viven en riqueza y menos del 3% serán económicamente libres en el retiro. ¿Cómo Vitalis está aportando en este tipo de foros información para que las personas tengamos más herramientas? Platícame un poco qué vamos a ver en este foro internacional de pensiones. Claro que sí, Rodrigo. Mira, nosotros partimos de la idea que los mexicanos nos merecemos un futuro mejor y poder tener una vejez digna, ¿no? Sin embargo, sabemos que las condiciones para que eso se dé, pues están muy, muy fuera del alcance de las personas. Sabemos que las condiciones para poder tener un retiro digno o vivir, tener un retiro, no sé, sin conflictos económicos, librecos, como tú dices, de problemas económicos, pues son muy inciertos, ¿no? Entonces, nosotros la propuesta es, pues, que tenemos que ahorrar cada una de las partes que nos toca, ¿no? Ya tenemos una parte de seguridad social. Nosotros invitamos tanto a las personas como a los individuos que empiecen a ahorrar y de manera, tanto por tu empleo como por tu propia persona, pues contribuir a que este ahorro se incremente, ¿no? Y sea complementario a lo que ya puedes tener como seguridad social, si es que estás empleado, ¿no? Nosotros creemos que este esfuerzo, pues, tiene que ser en conjunto de toda la sociedad. No son esfuerzos aislados, sino en conjunto. Y por eso queremos llevar el mensaje a todos, a los que toman las decisiones, a los que participan en la base de empleados, a todos para hacer esta conciencia de la importancia que es empezar a ahorrar ya, ¿no? Para algunos quizás ya vamos tarde, para otros estamos en muy buen momento. Pero sí creemos que es importante crear esa conciencia y ahora sí que el mejor momento para empezar a ahorrar es ahora mismo, ¿no? Como tú bien sabes, el foro trata de llevar este mensaje y lo tratamos de hacer de una forma muy creativa, tratando de hablar de temas que conllevan al hábito del ahorro, pero de diferentes lugares, ¿no? Y es así como este año elegimos el nombre Arte y Cultura, los colores del ahorro. ¿Por qué? Porque sabemos que una sociedad que es culta, una sociedad en donde hay cultura, hay valores, hay arte, es una sociedad más sensible y es una sociedad con mayor conocimiento de las cosas. Y eso te permite tener mejores hábitos, ¿no? Entonces, creemos que este año el foro tiene un toque muy artístico, muy sensible para lograr tocar a la gente y lograr que se den cuenta de la importancia que es tener buenos hábitos para poder llegar a una buena vejez. Y no solamente en temas financieros, ¿no? Yo creo que esto es algo integral en lo que debemos de trabajar día con día para poder tener una vejez digna. O sea, llámese temas de salud, temas físicos, temas de espíritu, temas de mente, ¿no? Y creemos que la cultura y el arte puede ser un camino interesante para lograr tener una sociedad en la que se preocupe más por tener mejores hábitos, ¿no? Y consideramos que el ahorro es de esos hábitos que en la vida, no solo de los mexicanos, ¿eh? Del mundo entero es un tema complejo. Y por eso este año vamos a tener un panel muy interesante de Behavioral Economics en donde nuestros expertos nos darán como mucha información acerca de a veces de cómo los seres humanos nos comportamos de manera irracional, ¿no? Y que aunque sabemos cuál es el futuro que nos depara si no ahorramos, nos cuesta tanto trabajo echar a andar ese hábito, ¿no? Me encanta, me encanta. Fíjate lo interesante. Justo en este mundo de la longevidad, nosotros hemos estado viendo muchísima información acerca de que el ser humano es lo que consume. Y qué interesante poder empezar a retar al ser humano a que el consumismo sea hacia nosotros mismos. Consumir información valiosa para tu mente, consumir información valiosa para tu cuerpo, para tu espíritu y consumir también conceptos y herramientas que puedan alimentar las finanzas personales. Me encantó ese foco. Nosotros estamos convencidos también que hoy se vuelve ya más un reto de llevar de lo irracional a lo racional a las personas a tratar. Fíjate lo interesante, yo traigo ahora mucho en mente cómo hackear a Amazon, cómo hackear a Mercado Libre. ¿Por qué lo digo? Porque tratar de alejar a la sociedad del consumo irracional y llevarla al consumo personal en temas que le van a dar beneficios de largo plazo va a ser un reto muy importante para los empleadores, como bien lo comentas, para el gobierno y para nosotros mismos. Y si delegamos al gobierno y a los empleadores nuestro destino, creo que es la forma menos racional que podemos hacer. Hay que hacernos nosotros responsables de lo que queremos para nosotros. Y me encanta. Muchas, muchas gracias por ser embajadores de este tema. Nosotros lo compartimos, seguiremos atrás de ustedes siempre, mientras sea esto un propósito para la sociedad. Y solo para terminar, Maribel, y agradecerte muchísimo este espacio, tú como persona, ¿qué crees que podemos hacer? Y como directora general, ¿qué crees que podemos hacer empresas como Vitalis y como Scandia para racionalizar muchísimo más el ahorro en México? Mira, yo creo que lo importante, y que quizás ya lo estamos haciendo, es poner este granito de arena en comunicar y llevar el mensaje. Creo que ese es el primer paso, es ser voceros de lo importante que es. Y lo otro es empezar por casa, empezar con nuestra propia gente, con nuestros propios empleados, a cambiar estos hábitos, ¿no? A que entiendan que el largo plazo va a llegar y que es probable que si no tienes un ahorro adicional, pues no la vayas a pasar bien en la vejez, ¿no? Y más sobre todo, esta gente joven que además está cotizando ya con las Afores y que pues finalmente a lo mejor se van a pensionar con 25, 30% en su último sueldo, ¿no? Entonces, yo creo que podemos empezar por ahí, ¿no? Con nuestra gente, con nuestras familias. Yo creo que la cultura del ahorro se hereda, es un legado, ¿no? O sea, entonces, pues con nuestros hijos, con nuestros empleados, y de ahí, pues, seguir haciendo y tejiendo la red y este tipo de eventos, pues nos sirven para seguir compartiendo con la gente para que cree esa conciencia, ¿no? Y yo creo que por otro lado, pues, están también las empresas a las cuales, pues, por responsabilidad social, abrir los ojos y crearles vehículos a los empleados en los que puedan ellos empezar a ahorrar, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Creo que yo lo podría resumir en democratizar la información para que la gente acceda a ella y entienda que estamos trabajando para ellos. Buenísimo. Pues, ojalá que tengan mucha afluencia en su foro. Les deseamos mucho, mucho éxito. Ahí vamos a estar acompañándolos. Y no me queda más que agradecerte, Maribel. Ojalá que todos los que nos ven nos sigan en nuestras redes sociales, arroba Scandia México en cada una de las plataformas, con contenido también en Spotify. Ojalá también puedan seguir a Vitalis en sus redes sociales para que se puedan informar acerca del foro. Muchas gracias y democraticemos la información para toda la sociedad para construir mejores futuros financieros. Saludos, Maribel, y muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Y no se lo pierdan. 10 de noviembre.